Son pequeños vigilantes sobre nuestras cabezas. El FBI reconoce usar drones para el seguimiento de delincuentes comunes. Estos aparatos de reducidas dimensiones envían su posición a centros de control para facilitar la detención inmediata del sospechoso. Científicos españoles han desarrollado programas de drones espía preparados para el seguimiento de objetivos. Frente a esa furgoneta blanca observamos un pájaro posado en el tendido eléctrico, pero no lo es. Es un dron espía que está vigilando a un delincuente sospechoso. Envía una foto a la policía y comprueban que es él. El FBI ha admitido que está usando minidrones espías para el seguimiento de criminales. Incluso los introduce en el interior de viviendas. Las limitaciones serían el tiempo de vuelo, que puede ser de unos pocos minutos, el peso de la cámara, que tiene que ser ligero, y que sea suficientemente pequeño y no ruidoso como para que no sea detectado. Pero meter un pequeño V con una ventana y dejarla en la habitación, evidentemente es un juego. De hecho, investigadores de la Politécnica de Madrid han logrado programar drones para perseguir a una persona determinada. El drone manda la imagen a un portátil y todos los cálculos se hacen a un portátil para que el drone sea capaz de seguir a esta persona corriendo. Un dron como este es una especie de juguete que valdría en cualquier tienda unos 50 euros. No hace falta ser un ingeniero para manejarlo, pero sí tener mucha habilidad para introducirlo, por ejemplo, por una ventana en misiones que son muy rápidas y muy precisas. En el caso de enfrentarse a un francotirador, el drone puede mandar imágenes con su posición exacta, pero no son infalibles. Es que como nos pongamos en zonas donde hay inhibidores de frecuencia, tenemos ciertos riesgos. Nos ha ocurrido en varias ocasiones que ha venido algún vehículo, un inhibidor de frecuencia, y hemos perdido el control del vehículo. Pero ya no es ciencia ficción. Un drone podría seguirle a usted. ¡Gracias! ¡Gracias!